veremos el proceso para forrar este volante en realidad lo hago más por protección que por estética y justo encontré un pequeño local aquí así que veamos cómo nos va ya se tiene moldes prefabricados que es de acuerdo al diámetro de cada volante es que ahora ya no hay cuero en ningún lado le meten imitación en un mercado a conseguir le meten imitación china si se tiene suerte le meten la imitación la italiana dura dos años igual que este material mejor nos llaman de nuevo los clientes van contentos claro claro que nosotros hacemos bastante entonces por eso le damos más de económico también claro de hecho este fue un proyecto para hacer algo popular porque lo popular se vende más que algo que yo le diera digamos de unos 20 o 30 dólares claro muchas más cosas se hace a ver si pongas ayer se han hecho como 10 o 12 carros en un día ayer no más solo ayer yo me hacía 15 o 20 carros en un día ah chuta tenía que coserle a todo claro ahí sigue súper rápido me temblaban me temblaban los dedos los dedos eran como que solitos así claro claro entonces igual con los nuevos porque les gusta que desde un principio le cuida claro es que esto le cuida bastante le ayuda bastante al volante digamos ahorita le zafamos a este este como que nada digamos ajá si usted le zafa al otro ya se empieza a atrizar ajá ajá entonces todo eso depende porque es el material más económico claro el nacional le llaman así ah material nacional ese es súper malo ese sí ni para este cuesta un poquito más se gana menos pero en cantidad ya sale claro como recomendación me dijeron que no se le debe pasar ninguna sustancia química que degrade el material y que el material soporta dos años con sus cuidados básicos